El segundo inning Desviado de ese lanzamiento Ahora se hizo contacto con el bate Enrique Díaz viene a decirle algo A Lázaro de la Torre La Torre Eja con Alexis Cabrera Porque a mi otras cosas A mi lo que me caía mal De esas cosas La gente de La Habana Yo quiero ganarte Yo quiero filiarle a La Habana Yo no voy a permitir que te hagan un pelotazo ¿Entiendes? Por gusto O que Chacua venía con Tabales No, no, no Si nosotros nos conocemos El árbitro trata de aplacar los ánimos De llevarse a La Torre Viene Puente El director del equipo industriales Y está diciéndole algo Bueno, Enrique Díaz quiere ir allá Bueno, Enrique Díaz dice que quiere hablar con De La Torre Nosotros no somos para que vamos a estar fajados tú y yo Si esto mañana estamos jugando a Provincial juntos Somos unos muchillos para que vamos fajarnos Si hay alguna diligencia Lo resaltamos fuera del terreno ¿No me entiendes? Ustedes saben que La Torre era un poco agresivo, ¿no? Y era su característica como lanzador, ¿no? De Gustavo y a la ola De comida De Gustavo y a la pelota Entonces ahí fue Bueno, están tratando de De hacer entrar en razones Enrique Díaz Que quiere de todas formas conversar con De La Torre Él estaba esperando turno para batear Y con este lanzamiento de Lázaro De La Torre Comenzó a trabajar en el Inigan Le tira, saca un rolling cerca de segunda Viene buscando el torpedero Buen bounce El tiro Ahora Viene a batear ahora Alberto Fresneda